...bebe Dalmau, Ayuso, Richie Dalmau, Rivas y el Tractor Traylor. Así que hay figuras nuevas en comparación al final del año pasado, Rivas en San Curse y en el equipo de Arecibo, Eric Rodríguez, Bobby Joe Hatton, son las figuras nuevas. Rivas está jugando muy bien en este Super 6, de hecho ha aumentado la cantidad de rebotes que captura por juego en relación a la serie regular. En el Super 6 está capturando sobre ocho rebotes por partido. Rivas es un jugador que no se nota mucho porque no hace nada espectacular, sin embargo todo lo que hace tiende a contribuir. Y vemos ahora al equipo de Arecibo con White. Posiblemente de todos los refuerzos que han tenido ha sido el refuerzo que más ha contribuido, especialmente en el lado ofensivo, es un jugador bien versátil, anota mucho, se mueve muy bien de media distancia, lanza muy bien del área de tres puntos y en un momento bien importante donde los arecibeños necesitan a producción de adentro, pues tienen nuevamente a White. Profundizando el comentario sobre los cuadros iniciales, aquí tenemos que el equipo de Arecibo se queda con el balón y el único que estuvo en la final por Arecibo fue Buster Figueroa. ¡El canasto! Vamos a ver si se lo dan a Bobby Joe o a Keenan Jordan. Al remate se lo dieron a Keenan Jordan. Arecibo entonces tiene a Eric dentro del cuadro, que durante gran parte de esta temporada ha estado saliendo del banco, pero que es un jugador que le da el tiro largo, el tiro de tres puntos. Ah, y el tractor trailer se queda con el balón Buster, dos arriba, los capitanes. El segundo choque de esta serie mañana en Arecibo y estará también a través de TuTV con el balón Eric, con el pase para Bobby Joe Hatton. Bobby Joe frente a Dalmao, aquí la tiene White. White con el disparo a media distancia, gulú gulú y para afuera. A correr los cangrejeros en el uniforme blanco, en negro están los capitanes. Richie para Ricardo. Defendiendo a Arecibo, uno contra uno. Ricardo, buscando a quien pasar. Atrás a su hermano Richie. Sigue el ataque de los cangrejeros, les restan dos segundos. La tiró restando uno y gulú gulú y para adentro lo empató. Y después que Keenan estaba ahí con esa ayuda, como que le quitó presión, Richie se dio cuenta de esto e inmediatamente dio sus dos pasos largos para conseguir el tiro contra la tabla. Iguales a dos cuando restan 8.30 en el primer parcial. La tiene Buster. A trabajar contra arriba, falla por el cristal. Vuelve Buster. El primer canasto para Buster Figueroa. Yo creo que es lo ideal comenzar este partido dándole las llamadas de Buster. Dentro de todo el repertorio de Buster, el juego de media distancia, como vimos en esa posesión, la salida en el área de la pintura para que Buster pueda entrar en ritmo de ataque temprano en el partido. La tiene Ricardo. Ricardo atrás para Richie. Richie buscando al tractor. Va a media distancia. ¡Lo empató! Cuatro iguales cuando restan 7. Con 47 en este primer parcial. La tiene Bobby Joe Hatton. Siguen ambos equipos con mucha intensidad en su defensa. Uno contra uno. Pase para Keenan Jordan. A volar pajarito. Se la picó y guirita de Bobby Joe Hatton. Esa es la dimensión que da Keenan. Para mí un acierto de David es poner a Keenan en el cuadro regular porque es un jugador sumamente inteligente, especialmente jugando en situaciones como la de esta noche, situaciones de mucha presión. El tractor recibe la falta personal de Buster antes de que produjera el donqueo. Y ahí con el tractor, pues Adhesivo necesita tener rotaciones defensivas para dar la ayuda. Porque la verdad que el tractor supera en mollero a los jugadores que se están enfrentando. ¡Hay tiempo! Están jugando esta noche los gigantes frente a los Conquis. Ernesto, cuando uno evalúa estos dos equipos, pues uno rápido piensa que el equipo de Adhesivo es un equipo que produce mucho en la carrera. Y es cierto, es un equipo que le gusta mucho el juego de contraataques. Pero el hecho de que David haya integrado al cuadro regular a Eric y a Keenan Jordan le da una dimensión extra, especialmente en su juego de media cancha. Así que vemos dos equipos bien parecidos en este partido de hoy. Al saque, el intento cangrejero. Aquí la tiene, bebe Dalmau. Dalmau para Richie. Richie con el pase para Traylor. El tractor a trabajar, a llevar ahí. Y falló. Vuelve y coge el rebote ofensivo. Juegan por abajo, tratando de quitársela. Y aquí, final de la carrera. Estaba recomendando Juárez que llevaba más de tres segundos en la zona de la pintura, pero no tenía posesión. Claro, si no tiene la posesión, y eso es el movimiento que le hizo Jackniss, es que si no tiene la bola en las manos, no comienzan a contar los tres segundos. Iguales a seis. Va de tres. Bulu, bulu, y para afuera. El disparo de Eric Rodríguez. La tiene Ricardo. Ricardo cambia dirección. Lindo el crossover, pero falla. Se la lleva Eric. Eric Rodríguez con el balón por los capitanes. Atrás para Bobby Joe Hatton, cuando restan seis con 22. Aquí no en Jordan. Aquí no en Jordan. Tratando de atacar. Va a media distancia el canasto para aquí no en Jordan. Y ese pareja es bien interesante, porque en un lado el Tractor supera a Keenan en fuerza, pero en el otro lado Keenan juega en el perímetro, especialmente en el área de tres puntos. El Tractor va a tener que salir a defenderlo. Ahí va de tres y falla el área de Ayuso. Se queda con el balón Rodríguez. Al ataque los capitanes, que dominan 8-6 el juego. Sigue Bobby Joe con el yo. Saca para White. White buscando a Bobby Joe Hatton. Este trata de llegar. Se encuentra con Rivas para Buster. Saca atrás. Va de tres. Echaveo de Keenan Jordan. Primero, mucha paciencia en el movimiento del balón. Y segundo, lo que acabamos de decir, Keenan en el área de tres puntos, nadie es el Cadel. El juego, Arecibo 11, Santurce 5. Ya tiene el área Ayuso para Richie. Richie ataca por el medio y hay falta personal. Estaba Jordan y vino por detrás White y cometió la falta. Y uno puede pensar, bueno, pues entonces que los cambien. Pero el problema es que White también es un jugador como Keenan, que juega en el área de tres puntos. Todavía no se ha dejado sentir. Pero es un jugador con mucha profundidad, especialmente en su tiro largo. Ahí están, bregando con un problema del pantaloncito de Keenan Jordan, que se le estaba bajando. Y se le estaba saliendo la camiseta. La nueva correa. El esparadrapo. Ernesto, y uno ve estas situaciones de pareo. Y uno, pues, de afuera puede decir, bueno, pero el fuerte debe de llevar ventaja. O el rápido debe de llevar ventaja. Pero en el baloncesto no es así. Cada posesión presenta unas situaciones diferentes. Situaciones de foul, de presión, de tiempo, de score. Y la verdad que al final del juego es que vamos a poder evaluar quién lleva ventaja. Un equipo de Santurce que parece lento y que corre muy bien. Un equipo de Arecibo que parece rápido, pero juega el juego de media cancha. Aquí Santurce defiende en zona 2-3. El disparo de 3 y falla Buster. El rebote de Richie. Largo el pase al tractor. Y la domicilio. Lo marcaron 2 y se escapó. Buenas manos del tractor. El que tuvo que salirse de su área para recibir ese balón, absorber la presión defensiva y completar la jugada. 11-9 el juego. Dos arriba los capitanes cuando restan 4-32 en el primer parcial. Aquí la tiene Buster y falla. Pero hay falta personal de Richie y va para dos disparos. Y uno piensa cuando ve esa zona 2-3. El propósito es mantener a los jugadores de Arecibo fuera del área de la pintura. El problema es que Buster es un jugador que domina muy bien el moverse en espacios compactos, especialmente contra la zona. Y durante esta temporada hemos visto que cuando los rivales de Arecibo colocan zona, es cuando Buster empieza a ir más a la línea del tiro libre. Porque provoca que todo el mundo le caiga encima. Porque domina muy bien los engaños y sus movimientos son sumamente explosivos. Y esa es una buena arma también contra la zona. Además de la puntería de tres, tratar de desarmarla, atacándola. Echó los dos. El Buster Figueroa a 4 arriba Arecibo. Aquí se fue y falla Richie. Rebote de Buster para Eric Rodríguez. A Bobby Joe Hatton. Linda la carrera. Y llegó para la guira. Hay tiempo. El Buster Figueroa a mi entender, la ficha clave es el Bobby Joe Hatton. Porque es el jugador, primero, que tiene unas facultades de dominar un juego en términos ofensivos. Segundo, es un jugador que sabe componer muy bien el ataque lento de media cancha. Pero en eso que vimos ahora, en la carrera, ya sea él llevándola o él corriendo adelante, es uno de los mejores del torneo. Aquí viene la presión de los capitanes. Hay cambio en los cangrejeros. Vienen juegos. Riga Podaca. Ali Verdier y Ale Falcón. La tiene Ali, va de tres y falla. Se queda con el balón Bobby Joe Hatton. Atacan los capitanes en el uniforme negro. Mañana se jugará el segundo juego de esta serie en Arecibo. Sigue Bobby Joe. El pase para Keenan Jordan. Keenan Jordan, el pase para Bobby Joe Hatton. Bobby Joe atacando contra la zona. Le ponen tapón. Recuperó otro tapón. Y le dieron el 2 por 1. Pero ese es el juego de Bobby. Bobby va a atacar, va a atacar, va a atacar. No importa que esté en el área del perímetro o en la área de los hombres grandes. Un jugador bien agresivo. No van a ver a Bobby sacando la bola de ahí. Pase para Riga Podaca. A Podaca. Para Ale Falcón. Fallando, luchan y falta personal de el tractor Traylor. Echando al suelo a Rodney White. El problema es que el tractor no despega mucho. White sí es un jugador de buen despegue. White tiene la posición. Y el tractor trató de apoyarse de él para buscar la posición de rebote. Y ahí lo penalizan en la falta personal. Ya tienen los capitanes. Aquí está Buster. Atrás para Bobby Joe. Vuelve para Buster. Que va de 3 y falla. Se queda con el rebote ofensivo Rodney White. Para Buster Figueroa. La falta personal de Alex Falcón. Y hay veces que esta zona es mejor atacarla de adentro hacia afuera. No ir inicialmente a buscar el tiro largo. Sino crear situaciones con penetraciones. Y si no hay nada, pues entonces buscar al tirador abierto del área de 3 puntos. Están restando 3 minutos en este primer parcial. Buster ataca por el medio. Y llegó Buster Figueroa. Y ahí Rika Podaka. Se quedó fuera de posición. No hubo buena comunicación. Nadie le dio ayuda. Y el Buster completó la jugada en una guira fácil. La tiene Ali Berdiel. Ali sigue con el Jojo. Ataca por el medio. Le ponen tapón. Aquí se la lleva finalmente Rodney White. Con mil y una dificultad. Vuelve el balón para Rodney White. Saca atrás. Hatton va de 3. Fallando. Rebote para Rick a Podaka. A Podaka trata de irse en escapada. Ahí ataca Podaka. Y canasto para Podaka. Y la falta personal de Hatton. Ese es el estilo de Rick. Rick es un jugador que le gusta alar el juego. Y aquí pues lo hemos visto algo pasivo desde que entra a cancha. Pero en la carrera y en el juego de contraataque es de los mejores. Y es bien difícil de detener o de evitar cometer faltas personales. Porque como vieron. Lo mismo que la dirección hacia la derecha que hacia la izquierda. Brinca muy bien. Tiene buena velocidad. Y lindo canasto porque lo hizo moviéndose hacia la derecha. Tirando con la zurda. Jugada de 3 puntos para Rick a Podaka. El juego 17-12. 5 arriba de Sigo. Restando 2-15. En el primer parcial la tiene el quinteto aresideño. Rodney White llegó. Pero están señalando que la falta personal en White fue antes de atacar el aro. Y White que no ha tenido éxito en el perímetro. En esta ocasión decide acercarse a jugar de espalda al canasto. Pero recibió la falta personal. Me comentaba David Rosario que White tiene buenos movimientos debajo del canasto. Lo que pasa que le gusta. Prefiere más el área del perímetro para su ataque. Se engancha Narváez por Santurce. Salió Traylor. La tiene Buster. Aquí cierran contra él. Va con el pase. Y tocó el balón el equipo de Santurce cuando pegó por la parte de atrás del aro. Y vuelve al saque el equipo aresideño con 12 segundos para tirar. Eric aquí en dificultades. Y se la lleva Santurce. Santurce, Narváez para Ayuso. Y falló la guira. Remata y cae esto. Cinco puntos al hilo de Rick Apodaca. Hay tiempo. Donde uno está atacando el canasto, el otro se está parando en el área de tres puntos. Pero la defensa de zona que ahora la cambian para tratar de sorprender después del timeout. Una defensa individual de hombre a hombre. Aquí viene Rodney White y saca atrás para Buster. Buster ataca. Va a sacar atrás y están pitándole tres segundos a tres jugadores de los Capitanes Arecibo. Que estaban prestos para buscar el rebote ofensivo. En caso de que tiraran. Estaban de fin de semana en la zona de la pintura. Con el balón. Tenemos a Apodaca. Apodaca para Ale Falcón. Le llega a Ayuso. Para Rick Apodaca. Gulú, gulú y para afuera. Rebote de Buster. Ataca arecibo. Pase adelantado para Kinnon Jordan. Por el cristal fallando. Vuelve y falla. El segundo remate que fue Solito. Ataque de Santurce. Ayuso frente a Eric Rodríguez. Tapón y se la sacó de las manos. Viene Buster. En dificultades. Pase errático. Tomó demasiado de tiempo en el driveo para pasar. Y se han desarticulado en algo. Ambos equipos que comenzaron este partido jugando un baloncesto de mucho control. Pero de momento han tratado de jugar más rápido de lo que pueden. Y están botando el balón. La tiene el Iberdiel para el área Ayuso. Ayuso a buscar el desquite del tapón. Aquí otra vez por poco se la quita. La tiene Ale Falcón. El movimiento se quedó cortito. Con el balón Buster Figueroa. Buster Figueroa en la dormilona. Como quien no quiere la cosa. Y llegó. Buster Figueroa. Y uno contra uno no lo van a detener. Tienen que traer ayuda y tienen que esa ayuda traerla antes de que Buster se meta en el área de la pintura. Si no, por lo menos una falta personal se va a negociar. La tiene al Iberdiel. Sigue con el yoyo. Viene con el pase para Alex. Para Ali. Ali Berdiel trata de llegar. Fallando y se acabó. Concluye el primer parcial. 19, Arecibo. 14, los cangrejeros. 3 a 0 a Fajardo. En la tercera jornada no hubo nadie que controlara 3 a 0. Aquí está fallando White, pero hay falta personal de Ali Berdiel. En la tercera jornada Arecibo vence dos partidos a uno al equipo de Guaynabo. No los pudo barrer. Nadie barrió. Y aquí en lo que respecta a estos dos quintetos, Santurce luego de la serie contra Arecibo va contra Carolina. Y Arecibo luego de Santurce le corresponde jugar contra Caguas. Echuel primero Rodney White. Lleva 3 en la noche White. Echó los dos. El juego 21, 14, 7. Arriba los capitanes de Arecibo. Bueno, el Buster Figueroa con 8 puntos. Keenan Jordan con 7, los mejores para Arecibo. En el lado de los cangrejeros. 6 para Robert Traylor. Y Rica Podaca en un momentito produjo 5 puntos. Bueno, aquí el rico Cha-Cha-Cha. En el ataque los capitanes. 7 arriba, restando 9, 40 en el segundo parcial. Y el área de 3 puntos ha estado crítica. El equipo de Santurce no ha logrado anotar en 3 intentos. Arecibo solo en una ocasión en 5 intentos al canasto. La tiene White. White trabajando frente a Narváez. Se fue y falló. Rebote de Narváez. La lleva Podaca por los cangrejeros. A Podaca. Se detiene. Gulú, gulú y para afuera. Lucha en el balón. Se queda con ella Buster. Buster con el pase para Eric Rodríguez. Abobilló. El juego de conjunto en acción. Producto de buena defensa. La verdad que los capitanes están poniendo mucha presión. Se están ayudando unos a otros. No solamente en el ataque del balón, sino también en el área de los rebotes. 23-14. 9 arriba. Arecibo la tiene el área Ayuso. El área Ayuso va de 3. ¡Exceleró! Primero de 3 para los cangrejeros en el juego de esta noche. Rodríguez con el pase atrás. Ya tiene Hatton. Aquí está Buster Figueroa. Va de 3 y falla Buster. Rebote para Narváez. Tercer disparo de 3 de Buster Figueroa. Viene para Ale Falcón. ¡Tapum! Que le da Buster Figueroa. Aquí el pase errático de Ale Falcón. Se queda con ella Arecibo. Ya tiene Eric Rodríguez para Bobby Joe Hatton. Están restando 8 minutos, 5 segundos en el segundo parcial. Bobby Joe para Eric. Para Rodney White. Trata de llegar. Y el balón fuera de las líneas. Pase errático. Y hemos visto a White tratando de forzar esa jugada ya en varias ocasiones. Donde penetra para donde hay mucha gente buscando crear un posible pase. Pero la verdad que los ángulos están bien difíciles. Y entonces pasa la bola a 100 millas por hora. Un jugador que está a dos pasos de él. Entran a juego Rivas. Y Huellito Santiago por Santurce. Se queda Podaca. Se queda el área Ayuso. Y Narváez. Aquí se la sacan de las manos a Podaca. Viene Bobby Joe Hatton. Y tapón. Enorme despegue de Apolaca. Y el Bobby yo creo que no se dio cuenta que venía Rick. Porque Bobby dio los dos pasos. Se vio bien cómodo. Y de momento venía ese señor que está en pantalla. Volando por los cielos. Miren esto. Y efectivamente el balón iba en ascenso todavía. El juego 23-17. Dominan los capitanes. La tiene Ayuso por los cangrejeros. Larry buscando qué hacer. Sigue la presión de Eric Rodríguez. Vuelve el balón para Larry Ayuso. Aquí lo bloquean. Se queda con ella arriba. La presión que han puesto los capitanes ha sido tan buena. Que han provocado que quizás uno de los mejores equipos jugando baloncesto de media cancha. Baloncesto de estructura. Este ahora mismo con una desorganización. Donde prácticamente esté todo el mundo tratando de forzar situaciones. Los capitanes están ayudándose. Están cerrando ángulos. Y están moviendo las manos constantemente. Falló jugada de tres puntos. Pero la movida que hizo Jordan. La consideran los oficiales. Movimiento antes de tiempo. Y le conceden un tiro adicional arriba. Pachi Cruz en cancha por Bobby Johaton. En el quinteto de Arecibo. Bueno. Le dieron el bolo. Y le atacó. El frío olímpico. Se quedó cortito. Ahora entra Guayito. A la fila de los cangrejeros. Guayito ha sido un jugador bien importante. Porque lo hemos visto en esta post temporada. Producir mucho. Especialmente en momentos de presión. Aquí Buster con el pase para. Quino en Jordan. Pero decretan la falta personal. Antes del disparo fue en el número 32. Guayito Santiago. Guayito Santiago. ¡Hay tiempo! El choque de esta noche. Tanto sudor a la camiseta de los cangrejeros. Y del quinteto nacional. Cuantas olimpiadas. Cuantas veces. Representando con gran éxito al quinteto de Puerto Rico. Aquí tenemos. Ventaja de 4 puntos para Arecibo. 23-19. Oye, yo recuerdo en los 10 años que yo estuve el privilegio de pertenecer al equipo nacional. Cuantas veces Piculín se montaba en un avión o de Grecia o de Italia. Cruzaba prácticamente la mitad del mundo para bajarse y venir a ayudarnos en un tercero o en un cuarto partido. Y darnos la oportunidad de lograr medallas. La verdad que su participación con el equipo nacional fue algo fuera de serie. Y yo creo que ya jugadores como Piculín, ese molde ya no se repite. Los tiempos cambian. Con el balón está Guayito. Guayito con el pase para el área Ayuso. Ofensiva de los cangrejeros. En blanco Santurce. Negro Arecibo. Doblan contra Ayuso. Pase que le llega finalmente a Narváez. Y Canasto para Narváez. Y recibe la falta personal. Excelente el pase del hombre que estuvo en la mitad del camino. Riva para encontrar a Narváez. Fíjense que bien movieron el balón. Una buena separación en ofensiva. Y ambos equipos se han dado cuenta que el tiro de tres puntos no está por lo menos al momento. No ha estado presente en este partido. Así que están tratando de cambiar los ángulos del balón. De manera de que puedan llevar la bola lo más cerca al canasto posible. Tanto los capitanes como el equipo de los cangrejeros. Que ahora vienen a poner presión cancha entera. Y jugada de tres puntos para Narváez. Ya tiene Buster. 23-22. Cierra el pizarrón. Uno arriba Arecibo. Por poco la pierde Buster. Vuelve para Apache. Sigue la zona 2-3. Rodney White. Apagado esta noche. Ven el ataque. Y llegó. Llegó. Le prendieron el bombillo. El canasto para Rodney White. La falta personal. Y va para la línea. Y ahí estamos viendo la penetración de White. Contra prácticamente todos los hombres grandes. Luego saca a los molleros. Enseñarle que no me pueden detener. Pero lo cierto es que el señor White no logró anotar puntos en el primer parcial. Y no ha tenido todavía una situación ofensiva. En donde no esté forzando la marcha. Porque Santu se está cerrando muy bien ante sus penetraciones. Buscando jugada de tres puntos. Y lleva cinco. Tres tiradas libres. Y un canasto en este parcial para Rodney White. Cuatro arriba los capitanes. Se restando 6.22. En el segundo parcial. A Podaca para Rivas. La tiene el área Ayuso. Guayito con el balón. Guayito para Rika Podaca. Rika Podaca. A trabajar contra White. La sacó por la zurda. Lo bloquearon. Aquí está Rivas. Recibiendo la falta personal. Cuando falla la guirita. Y una mala comunicación defensiva. Provoca que White tenga que quedarse defendiendo. A un jugador de mayor velocidad. Pero White lo defiende muy bien. Sin embargo. Rivas es el jugador que se hace el escurridizo. Siempre está por la espalda de la jugada. Y aunque no es un jugador que mide siete pies. Es un jugador bien inteligente y sumamente fuerte. Y si uno le quita la visión. Ya Rivas está listo para dominar el rebote ofensivo. La falta personal de Ángel Rosa. En esta ocasión cobra con éxito. El primer disparo Rivas. 26-23. Costando seis minutos cinco segundos. Estamos en el segundo parcial. Primer juego de la serie de tres. Con sabor a la serie final del 2007. Ya tiene Pachi Pachi para Ronny White. Este por el medio. El pase para Buster. Gulú, gulú y para afuera. Aquí se queda con el balón Santurso. Se la lleva Guayito. Y a la verdad que Podaca brinca. Y vuelve a brincar. De forma brillante. Lo ha hecho en infinidad de ocasiones en el juego de esta noche. Va de tres. Echale. De tres para Guayito. Y ahí Pachi trató de irse por detrás de la cortina. Algo bien peligroso contra este señor que también tiene una excelente mano y corta el balón. Se la robó Guayito y Guirita. Guayito empata el juego y luego provoca la ventaja de los cangrejeros cuando se roba el balón. Hay tiempo. Aquí está la guirita de arriba. Santurso ha ido profundo al banco. Ha utilizado diez jugadores en lo que va del choque de esta noche. Los capitanes han utilizado ocho. Bueno y la entrada de Guayito le da no solamente un poco más de velocidad desde la posición de Armador. Sino también que le dan posiblemente uno de los mejores manos robando balones que tiene nuestra liga. Y un jugador bien seguro en el tiro largo. Especialmente en momentos de presión. Y la tiene Rodney White por los capitanes. Saca para Rosa que va de tres. Echale Rosa Clemente. Excelente cambio de David Rosario. Dándose cuenta que Santurso lo que está es colapsando al área de la pintura. Ahora trae un tirador de tres puntos. Esto inmediatamente produce porque se encontraba totalmente solo. Lo empató a veintiocho. Aquí con el balón y gulú gulú para adentro. El canasco para Alephanco. Ataca Pachi Cruz. En problemas la falta personal del área Ayuso. Cuando restan cuatro treinta y ocho en el segundo parcial. Por dos puntos arriba los canales. Arecibo continúa moviendo su personal. Ahora trae a Carlos con Pachi. Carlitos Rivera. Dos jugadores de mucha velocidad. De buena profundidad. De buena velocidad. Poniendo la bola en el piso y penetrando. Y eso es lo que están tratando de hacer en esta ocasión. Tratar de jugar hacia adentro. El Santos intercepta el balón. Pase que corta Guayito. Se va a pase de fantasía. Le quedó bonito. Esa bola la pasaron de forma consistente. De fantasía y firme. Y lograron la guirita. Aquí falla Pachi Cruz. El marcador treinta y dos veintiocho. Cuatro la ventaja. Para los cangrejeros de Santurce. Aquí están trabados Pachi y Guayito. Y le pitan la falta personal a Pachi Cruz. Con cuatro minutos y dos segundos. Por jugarse en este segundo parcial. Y esa es la tercera falta de Pachi. Inmediatamente. Viene a juego Bobby Joe y Atom Morel. Y esto puede ser significativo. Porque en este nuevo esquema que tiene Arecibo. Con los cambios en el cuadro. Pues prácticamente están dejando las sustituciones de la posición de armador entre Bobby Joe y Pachi. Pero ahora Pachi con tres faltas personales. Todavía Arecibo tiene la figura de Carlos Rivera. Que es un excelente armador joven. Para continuar rotando jugadores en esa posición. Hecho el segundo. El juego treinta y tres veintiocho. Cinco arriba Santurce. En cancha por Arecibo. Bobby Joe Hatton. Rosario. Keenon Jordan. Rodney White. También Rivera. Carlos Rivera. La tiene Rodney White. Saca para Rivera. Errático el pase. El pase debajo del aro. Y Guirita. Que falla Keenon Jordan. Se queda con el balón. Y en esta ocasión sí. Ha fallado ya dos veces. Cómodo por el Cristal. Y fíjate sus movimientos son excelentes. Se queda solo. Pero posiblemente anticipando un posible bloqueo. Está tirando muy duro. Y eso lo ha hecho fallar. Ya tiene Guayito. Va de tres y falla. Atrás le da arriba. Se queda con ella Ayuso. Va de tres y falla. Rebote para Rodney White. Atacan los capitanes con Carlos Rivera. Carlos Rivera buscando qué hacer. Se la pica a Rosario. Se la dejó en las manos a Riga Podaca. A Podaca. Tratando de hacer jugada. Desiste. Va para Guayito. Vuelve para Podaca. A Podaca atacando. Va para el área Ayuso. El área Ayuso. Aquí se cayó. Se enterrabó. Y fue al suelo. No marcaron falta personal. Marcaron que corrió con el balón. Y como ya Rolando Routinier dice basta ya del tiro largo. Ahí vemos como Larry entra por un área bien estrecha. Levanta las piernas. No marcaron contacto. Rolando identifica esto y dice bueno vamos a traer a Mr. Traylor para llevar la bola cerca del canasto con él. Rivera va de tres y falla. El balón en manos de Rodney White. Trata de llegar. Guirita. Para Rodney White. Vuelve y se cierra el pizarrón. Uno arriba Santurce. White está bien activo especialmente buscando toda bola suelta. Ya tiene Guayito. Guayito para el área Ayuso. Atrás para Podaca. Con el balón está Guayito. La Podaca. Le pasa y ahí patearon el balón. También juega Soccer. Rodney White. Y ahí vemos a Carlos dirigiendo el tráfico porque están Arecibote en una variante de zona. Con principio de hombre a hombre pero prácticamente están tratando de meter los jugadores del lado opuesto a la bola cerca del área de la pintura. Restando 2.15 en el segundo parcial. La tiene a Podaca. Para Guayito. Ayuso va de tres. Echale. Segundo de tres en la noche para Larry Ayuso. Atacan los capitanes. Bobillo para Rodney White. Rodney White. Para Quinone Jordan. Quinone Jordan. Para Rosario. Solito. Fallando. El rebote para el tractor trailer. Se la lleva Podaca. Cuatro arriba Santurce. Atrás Guayito que va de tres. Y falla. Rebote para Rosario. Ofensiva de los capitanes. Carlos Rivera aquí para Bobillo. El disparo de tres y falla Juan. Se la lleva Santurce pero hay falta personal de Carlos Rivera. Restando 1.22 en el segundo parcial. El comentario de Ángel López Panelli. Bueno, es curioso porque ambos equipos están utilizando la zona como instrumento defensivo. Y muchas veces uno piensa que la zona es fácil, que es para descansar, pero nada más lejos de la verdad. La zona es bien complicada. La zona exige mucha comunicación. Vimos como Carrel Rosario se queda bajito, no rota. Inmediatamente Larry contesta con un triple. Así que tanto Santurce como Arecibo están tratando de ver cómo pueden detener al rival con movimientos de zona que todavía no han tenido control de ella. Aquí hay bonificación. Cobra bien el primero a Podaca. Echó los dos. 38.32. 2.6 arriba Santurce. Estando 1.15 en este segundo parcial. La tiene Rodney White. Anticipa bien Treylor. La tiene Jordan. Jordan. La tiene Hatton para Rodney White. Vuelven a cerrarle bien. Bobby Joe va con el disparo de tres. ¡Eh! ¡Echale! De tres para Bobby Joe Hatton. Y ese fue con buena presión defensiva porque tenía la marca sobre él. Sin embargo Bobby despegó muy bien y consiguió la jugada. La tiene Guayito para Podaca. A Podaca con el pase. ¡Iguirita! Para Alex Van Gó. Y Santurce con mucho pase extra que le está produciendo buenos frutos. Y buena paciencia, buenos ángulos y moviendo el balón muy bien. Y le ha dado la oportunidad de atacar la zona. Aquí viene Rodney White. Hay falta personal contra él. Lo doblaron y cometieron falta. Vamos a ver a quién se la decreta. A Alex Falcón se la pita el oficial Jack Nees. La verdad que White ha tratado, ha tratado constantemente de ir hacia el canasto. En momentos ha forzado situaciones. Pero ha estado bien activo en el lado de la defensa, en el lado de los rebotes. Y en la ofensiva constantemente ha sido un elemento de ataque. Y en muchas ocasiones de recibir la falta personal. Están restando 26 segundos. ¡Gulu, gulu y para afuera! El primero de Rodney White. Que llevaba de 3-3 en la línea de los suspiros. Están restando 26 segundos. Santurce 40-35 los capitanes. ¡Falló los dos! ¡Y Guirita! ¡Para Rosario! Y esa jugada se conoce como X, donde los jugadores del área de la pintura que están en el lado ofensivo se cruzan. Arecibo la hizo, dominó el rebote y la anotación. 40-37, Ale Falcón con el pase. Aquí la corta Arecibo y se queda con ella el área Ayuso. Va para Guayito. Ale Falcón con la zurda. ¡El canasto para Ale Falcón! ¡Y se acabó! La primera mitad, 42-37. La ventaja la tiene el quinteto de los cangrejeros. Que llegó a perder el primer parcial, 19-14 por 5 puntos. Se recupera y gana por 10. El segundo parcial para estar arriba, 42-37. Guayito Santiago, figura destacadísima por los cangrejeros. Raúl Sintrón precisamente charla con Guayito. Gracias Ernesto, ciertamente cuando entraste a ese juego cambiaste completamente ese patrón ofensivo del equipo de Santurce para dominar en esa primera mitad, Guayito Santiago. Entramos un poquito tímidos en la ofensiva, ya que todos sabemos que Arecibo es un gran equipo. Esto es como la revancha del año pasado y gracias a Dios yo entré y pude hacer el trabajo. ¿Qué varió cuando tú entraste para que esa ofensiva siguiera corriendo? Bueno, no solo la ofensiva, sino la defensa que no solo yo, sino todo el equipo hizo. Y defendimos y tratamos de sacar este juego. ¿Qué se puede esperar ahora en esa segunda mitad? Lo mismo que hicimos en la primera para tratar de salir victorioso. Bueno, dominan los cangrejeros en esta primera mitad. Pausamos, regresamos en breve. Nuestro compromiso es hacer cumplir la ley y salvar vidas. Por eso, los policías municipales, con los policías estatales, estaremos vigilando e interviniendo de costa a costa, de día y de noche. Si no te amarras, si no te amarras, si no te amarras, pagas, pagas, pagas. 50 dólares por patajero, y 100 dólares por niño, sin asiento protector, de día o de noche. No importa cuán cerca o lejos vayas, el cinturón salva vidas. Si no te amarras, pagas, pagas, pagas. Comisión para la Seguridad en el Tránsito El huevo, la gallina. Definitivamente vino primero la gallina. El primero fue el huevo. Pues la gallina fue un producto de una evolución de otros animales. El huevo. Huevo, gallina, huevo, gallina, huevo, gallina. ¿Qué año es que tuvo que haber llegado primero? El huevo vino primero. El huevo. La gallina. La gallina. La gallina. ¿Verdad, mamá, que tú llegaste primero? ¿Pero de dónde salió la gallina? Hay polémicas que nunca se resolverán. AT&T tiene la mayor cobertura y punto. ¿Estás estrésico? ¿Sientes que la presión del trabajo te está matando? ¿Estás ansioso por salir y darte una fumadita? Tú sabes que te hace daño, pero sí. Y todos estos jugadores van a estar ahí de una a tres de la tarde. ¿Qué se siente? Tu nombre por acá es ser parte de esta actividad este próximo sábado 14. Muy bien. ¿Y es contento? Muy bien y los esperamos a todos. Muy bien y los esperamos a todos. Muy bien. Así que todos estos jugadores van a estar con nosotros. Esperamos que ustedes también cooperen con nosotros y estén de una a tres de la tarde. El sábado 14 en La Pedrín Zorrilla. En esta clínica habrá también payasos. Pausamos. Regresamos en breve. Se ha recibido y que los trabó ofensivamente. Se me pareció mucho a la que Caguas la utilizó a Santurce cuando le cortó aquella cantidad enorme de balones y solamente lo dejó en siete puntos en un parcial. Es una defensa que es parte de la premisa de que vamos a quitar la pintura y llegamos un poquito tarde al área de tres puntos para ver si ellos van a notar ese tiro. El equipo de Arecibo no ha tenido consistencia en ese tiro largo, pero más bien yo creo que es que han tenido la disciplina de atacar. No han buscado mucho ese tiro. Pero sí han tratado de penetrar. Vamos a ver. Ambos equipos comienzan este tercer periodo con una defensa individual de hombre a hombre. Aquí está Santurce con el balón. La tiene Ricardo para Ricci. Ricci. Le entrega el área Ayuso. En movimiento Ayuso. Fallando, pero hay falta personal en la jugada. La comete Kino en Jordan. Parece piso mal ahí al caer. Ayuso que va para la línea de tiradas libres cuando resta 9.41 en este tercer parcial. Ahí vemos como Larry hace una pequeña parada. Se conoce como parada doble. Y en el momento que despega su salto, observa dónde está la defensa e inclina en algo su cuerpo para buscar el contacto y a la vez recibir la falta personal. Hecho el primero, Larry Ayuso. Punto número 7 para Larry Ayuso. Siete también tiene a Podaca, al igual que Rivas. Ocho, Traylor. En el quinteto cangrejero. Hecho los dos. Hay ocho para Larry Ayuso. Santurce se va siete arriba. La tiene Kino en Jordan. Kino en Jordan para Buster. Koster Figueroa. Con el pase para Rodney White. Y canasto para Rodney White. Y Rodney White comenzó a pedir la bola porque en los cruces se quedó Richie defendiéndole. Inmediatamente empezó a llamar la atención de que tenía un jugador de menor estatura. Ya tiene Richie. Richie buscando el desquite. Lo encontró por el cristal. Y aunque Richie es un armador, domina muy bien los movimientos de pivote y de jugar de espalda al canasto. ¡Lindo canasto para Bobby Joe Hatton! Le dio crossover arriba y atacó contra los grandes. Y luego cogió el cristal. Hay once en la noche para Bobby Joe Hatton. Aquí está el canasto de Rodney White. ¡Oh! Perdonado ahí el tractor trailer. Y aquí el canasto por el cristal de Richie Dalbao. Buscando jugada de tres puntos, Bobby Joe Hatton. Jugada de tres puntos para Bobby Joe Hatton. Cuatro arriba, Santurce. La tiene Richie Dalbao cuando restan ocho cincuenta. Estamos en el tercer parcial aquí en el Choliceo. Mañana estaremos en la petaca y guina. ¡Giro y tapón! Se ve en el juego de la carrera. Aquí para White. ¡Y guirita! El pase extra llegó cuando se la devuelve Bobby Joe Hatton. Y consigue la guira Rodney White. Buena defensa. Le da la oportunidad a los capitanes de correr. Y nuevamente la figura de Bobby Joe Hatton. Y como mencionábamos, a mi entender, Bobby Joe es la clave. Es un jugador que tiene la habilidad para estar envuelto en la carrera, en la presión de media cancha, robando balón en los preseos. Y vemos que ha venido sumamente agresivo en este parcial. Cuarenta y seis, cuarenta y cuatro. No consiguió la jugada de tres puntos. Roy Mijuay. Ya tiene el área Ayuso. Ayuso para el tractor. El pase para Rivas. Aquí se la sacan de las manos. Se la lleva Buster Figueroa. Para Keenon Jordan. Keenon Jordan. Se la pica erráticamente. Malísimo. El pase de Keenon Jordan. No solo fue picado, sino que un metro adelante. Que no tenía oportunidad de poder recibir. Ofensiva de Santurce. Ricardo. Atrás para arriba. Aria Ayuso frente a Eric Rodríguez. Se fue por el lateral. Llegó. Y hay falta en la jugada. Y todo el mundo esperando que Larry se prepare para el tiro de tres. Por un lado se le pegan. Por el otro los jugadores se comienzan a preparar para el rebote ofensivo. Y nadie se dio cuenta que Larry lo que había hecho era penetrar fuerte con su mano derecha. Vimos como White en un momento hasta estaba dándole la espalda. Larry recibe la falta personal. Lleva diez, Larry Ayuso. Once para Larry Ayuso. El juego. Cuarenta y nueve, cuarenta y cuatro. Es de cinco la ventaja de los cangrejeros. Bobby Joe sigue con el Giorgio. Aquí para Rodney White buscando la línea de base. La falta personal de Richie Dalmán. Y Richie está tratando de hacer lo que puede con White. Tratando de ver si lo puede empujar en algo. White lo supera en estatura. También en Moyero. Se supone que el tractor trailer venga a dar ayuda ahí a Richie cerca del canasto. Pero todavía no lo ha hecho. La tiene Buster. Buster para Eric. Rodney White. A trabajar una vez más. El giro. Viene el tractor por el cristal. Y va a seguir. Está llegando muy tarde la ayuda. Va a seguir ese uno contra uno. Van a llevar a Richie todo el tiempo al canasto. Vayando Richie. Aquí la lucha. Se la lleva el quinteto recibeño. Bobby Joe Hatton. Tratando de llegar. El pase adelantado. Y Guirita. Para Quirón Jordan. Santurce. Y de tiempo. El segundo juego de esta serie será mañana en la noche. Y estaremos a través de TuTV. Desde la petaca y guina para el segundo juego de la serie. Y usted puede llamar a su amigo, familiar en el Caribe, en los Estados Unidos, en el planeta. Y decirle que a través de www.tutv.puertorrico.pr va a disfrutar de los juegos del Super 6, de la programación de TuTV y la serie final de nuestro baloncesto superior nacional. Ricardo con el balón se fue por el cristal. El ganchito. Buen esquema de media cancha de los cangrejeros. El equipo de Arecibo como que tuvo un poquito de problemas ahí. Identificando lo que estaba ocurriendo. No llegaron a tiempo. Y Ricardo pudo completar la guira. Boster con el balón. Boster a tratar de hacer jugada. Contra Rivas. Y recibe la falta personal. Y va para dos disparos cuando restan 6'37 en el tercer parcial. Cuando Boster comienza su movimiento desde ahí del área del tiro libre, es bien difícil de anticipar. Primero porque es poco el espacio que queda antes de llegar al canasto. Y segundo, que Boster gira muy bien tanto para su derecha y su izquierda. Y cuando completa el giro, lo mismo brinca hacia la defensa como brinca alejándose. La verdad que este jugador en el área cerca del canasto es posiblemente el jugador que mejor movimientos de pivote tiene hacia ambas manos. Y súper consistente porque ya lleva varias temporadas poniendo siempre los mismos números. Súper consistente. Va para el segundo disparo. Hecho los dos. Por un chavito. Arriba Santurce. 51'50. Va de Terrez. Va ya Ricardo. Rebote para Kino en Jordan. Kino en Jordan. Para Bobby Joe Hatton. Bobby Joe va a hacer jugada contra Richie. Aquí incómodo. Para Rodney White. Otra asistencia. Para Bobby Joe Hatton y Guirita. Para Rodney White. Excelente la combinación. Primero la penetración de Bobby y tener la buena visión peripheral. Para identificar el corte de White que inmediatamente llega cerca del canasto recibe la bola. Hay falta personal. La comete Erick Rodríguez agarrando al área Ayuso. Uno arriba a los capitanes. Cuando restan seis minutos en el tercer parcial. Y ahí vienen las rotaciones que le dieron éxito a Santurce en la primera mitad. Entra Guayito. Entra Rica Podaca. Vamos a ver qué tipo de ajuste defensivo hacen los capitanes con estos dos jugadores. Salen los armados. Se queda Ayuso. Se queda el tractor. Y Rivas va de tres y falla Larry. Aquí la luchan. Se queda con ella. Guayito. Apodaca con el balón. Para Guayito Santiago. Guayito con la defensa de Bobby Joe Hatton. Larry Ayuso con el pase para el tractor. El tractor saca atrás. Guayito para Riva. Riva con el gancho de Zurda. Fallando. Rebote del tractor. Gol y falta personal. Aquí en CELA PICTA. Al número 22. Keenan Jordan. En todo ese tiempo que el tractor estuvo tocando la bola cerca del canasto. Eran Keenan Jordan. Y el Buster Figueroa. Los que estaban ahí. Porque White estaba en el perímetro. Se había quedado en el perímetro. No hizo ninguna gestión de venir al área de la pintura a dar ayuda. Traylor recibe neto la bola. Por primera ocasión cerca la pasa hacia afuera. Pero la segunda vez que la recibió dijo Nakari. Le voy por encima. Lo empató a 52. Hecho los dos. Uno arriba Santurice. 53-52. Estando 5 minutos 30 segundos de acción en el tercer parcial. Ya tiene Bobby Bujato. Pase errático. Se la puso en las manos arriba. Ataca el área Ayuso. La perdió. Aquí está el tractor. El área Ayuso va de tres. El Chalé. El ten over ahora de Hatton le cuesta tres puntos. Y el tractor la verdad que es jugador de equipo. Porque yo nunca he visto un hombre grande. Que domine el área de la pintura. Que pase tanto el balón para el área de tres puntos. Como el tractor trailer. Y súper peligroso cruzar el balón ante una defensa de zona 2-3. El pase aquí para Eric. Que va de tres. Y falla. Rebote para el área Ayuso. Atacan los cangrejeros. Santurce cuatro arriba. La tiene Apodaca. Apodaca para el tractor. Este a trabajar contra Keenan Jordan. Se fue y llegó. Y no tiene el físico Jordan para poder marcar en el uno contra uno a el tractor. No, Jordan es bien inteligente. Ahí estamos viendo la repetición del triple. Y nos parecen que han pedido tiempo. Efectivamente. Carolina y Guaynabo. 46-45 en el tercer parcial. Uno arriba Carolina. Bien interesante. Esa serie. Dos equipos que anotan mucho. Pueden anotar sobre 100 puntos en cualquier noche. Bien interesante. Y el equipo de Guaynabo es un equipo que también está todavía en la contienda. Bien, bien, bien interesante. Se ha tornado el final de este Super 6. Aquí está cobrando con éxito el tractor en la jugada de tres puntos. Siete arriba Santurce. La tiene Buster Figueroa. Santurce defendiendo aquí de forma individual uno contra uno. La tiene Rodney White. Rodney White tratando de hacer jugada. Atrás para Bobby Joe Hatton. Va de dos el canasto. Y va a seguir Bobby Joe Hatton. Ese ha sido el motor ofensivo y el motor defensivo de los capitanes en este partido. 59-54. Santurce 5 arriba. La tiene Apodaca. Aquí recibe el Ari que va de tres. Yulubulu y para afuera. Rebote de Buster Figueroa. Buster con el pase para David Cortés. El disparo de David Cortés fallando. Rebote de Buster y falta personal por detrás. La comete el tractor trailer. Y el equipo de Arecibo en todas las oportunidades que tienen para correr. Están yendo los cinco jugadores al área de la pintura. Contrario a los cangrejeros que en la carrera siempre tienen por lo menos uno. Y en muchas ocasiones dos jugadores abriéndose hacia el área de los tres puntos. Los capitanes han determinado que en esta segunda mitad es para adentro que van. Hay bonificación. Están en exceso a cinco faltas personales. A cobrar Buster. Se quedó corto en el primero Buster Figueroa. La escopeta grande de los capitanes de Arecibo. Que no se ha hecho sentir en el choque de esta noche. Perdiendo por cinco. Restando 3-39. Gulubulu y para afuera. Falló los dos el Buster Figueroa. Sale el tractor. Lo sustituye Narváez. Santurce en blanco, Arecibo en negro. La tiene Ayuso. Ayuso cogiendo cortina. Aquí va en el ataque. Cuatro esguince y Guirica. Para arriba. Salieron dos a defender a Larry en el perímetro. Y como quiera Larry pudo penetrar en medio. Lo que provocó una tercera rotación. Y ahí logró la asistencia. Siete arriba Santurce. La tiene Buster. Aquí el giro de Buster y... De lagrimita. El canasto para Buster Figueroa. Y vuelve a visitar la línea de tiradas libres. Y ese fue contra el mundo entero porque prácticamente los cinco jugadores de Santurce trataron de colapsar y detener los movimientos de giro del Buster. Pero en esta ocasión no tuvieron éxito. Anotó y recibió la falta personal. Sale arriba. Viene a juego Falcón por Santurce. Cuando restan tres minutos, cuatro segundos. En este tercer parcial. Cuando jugada de tres puntos. Gulú, gulú y fuera. Ha fallado tres tiradas libres al hilo Buster Figueroa. Ha desperdiciado una excelente oportunidad para acercar en el pizarrón a los capitanes. La tiene Riga Polaca. A Polaca. La tiene Falcón. Ale Falcón para Narváez. La tiene a Polaca. A Polaca. En un encerrón ahí. La botó. Se acabaron los 24 segundos. Excelente posesión defensiva de los capitanes. Especialmente de Rodney White, que fue el jugador que estuvo dando ayuda constantemente y finalmente doblando en la jugada. La tiene Hatton. Bobby Joe. Con el pase para David Cortés. Recibe Buster. Buster Figueroa. Se la deja en las manos a Guayito. Guayito en el ataque. Tres contra uno. Alaria Ayuso. Y Guirita. Y va a seguir. Alaria Ayuso. Viene Bobby Joe. Llegó de la grimita. Y Bobby Joe identifica que el equipo de Santurce acaba de completar un foul break. Pues que va a ser inmediatamente contraataca. Y en esta ocasión completó la jugada. Y Santurce no perdona recibo. Cada vez que viene el tenover, le cobran. La tiene a Podaca. Atrás a Guayito. Cinco arriba. Los cangrejeros. Y hay falta personal. Falta en la jugada cuando están restando un minuto cuarenta y siete segundos para concluir el tercer parcial. Y Alaria Ayuso visitando la línea de tiradas libres. Y el tiro libre ahora está tomando vida propia. El equipo de Arecibo en este Super 6 está tirando para un 71%. El equipo de Santurce para un 63%. Pero en este juego Santurce está tirando muchísimo mejor que los capitanes Arecibo. Aquí cobre el primero, Alaria Ayuso. Despertados ofensivos en este parcial. Echó los dos. 65-58. Santurce arriba por siete. Dominó la mitad por cinco puntos. Y aquí están. Pitando le falta personal a Rosario. Contra el hombre que lo estaba marcando, Narváez. Estaba tratando de establecer posición para una posible cortina. Pero es una jugada que no tiene sentido. Karel ahí le quitó una posesión muy valiosa a su equipo de Arecibo. Restando apenas 1.39 para terminar el tercer parcial. Siete arriba Santurce. Guayito con la marca de Bobby Joe Hatton. Se la pica a Alaria Ayuso. Alaria Ayuso frente a David Cortés. Trata de irse por el medio. Ahí el pase. Y la perdió. La recuperó. Ahora suelta en las manos de Narváez. Logró el ganchito. Eso fue una jugada de suerte, Ernesto. Porque luego de un excelente trabajo defensivo, la bola finalmente le cayó en las manos a Manuel y completó la jugada. Bobby Joe recibe la falta personal cuando atacaba entre dos. Y aquí Santurce no ha desperdiciado las oportunidades. Falla el equipo de Arecibo al no quedarse con el balón. Y capitalizan con Canasto. Pasos erráticos y viene rápidamente el pago con un Canasto. Esa jugada que estamos viendo ahí en repetición es producto de lo que tú estás hablando, Ernesto. Una jugada de bola suelta. Muy bien pudo haberse completado como una jugada de transición rápida para el equipo de Arecibo. Pero la bola finalmente le cae en las manos a un jugador de los cangrejeros. Y era el que estaba al lado del Canasto. Echó el primero aquí, Bobby Joe Hatton sacando la cara por los capitanes junto a Rodney Juárez. Echó los dos, Bobby Joe Hatton. 67-60 el juego. Un minuto, cinco segundos le quedan de vida a este tercer parcial. Santurce con ventaja de siete. Hay cambios, viene a juego. Carlos Rivera por los capitanes, sale Bobby Joe Hatton. Entra a juego a Lieberdiel por el quinteto cangrejero. Y va al banco Lari Ayuso. La tiene Lieberdiel. Frente a David Cortés. Sigue Lieberdiel con el balón. Sigue la presión. La tiene Ale Falcón. Ale Falcón trata de llegar. El pase. Y Canasto para Narváez. Sorpresa en grande. El ataque de Falcón y el pase al lateral derecho. Sí, me parece que eso fue lo que ocurrió. Sorpresa en grande. Nadie esperaba esa penetración fuerte de Falcón. Manuel se mueve casi por detrás del tablero. Y Karel, que era el jugador que le tocaba defenderlo, no se percató de ello. Vino a darse cuenta cuando ya Manuel Narváez tenía la bola en las manos y lo único que pudo hacer fue cometer la falta personal. Santurce se va nueve arriba. Y va ahí buscando jugada de tres puntos Narváez. Cuando quedan 50 segundos en el tercer parcial. Fallando rebote para Rosario. La tiene Carlos Rivera. Carlos Rivera para David Cortés. David Cortés. Con el pase para Rodney White. Rodney White a trabajar. Y hay falta personal. Doblaron contra él. Y va para la línea para dos disparos. Pero tal parece que está teniendo problemas ahí. Vamos a ver si es que está sangrando. Y Arecibo se había alejado en los últimos minutos de buscar a White bajito. Que en un momento dado, temprano en este parcial, había sido la llave de éxito para los capitanes. Especialmente en su juego de media cancha. White ha estado bien activo. Y especialmente cuando entran a la ofensiva llevándole la bola en el poste bajo. Ha creado muchas situaciones. Ya sea en penetraciones de él. O ya sea en asistencia alimentando a los compañeros que vienen cortando por la espalda. Pero llevaba varios minutos sin tocar el balón. Falló el segundo luego de lograr el primero. Siguen los capitanes desperdiciando excelentes oportunidades en la línea de los suspiros. Pierden por ocho. La tiene Apodaca. Apodaca para Liberdiel. Guayito va de tres y falla. Rebote para Rosario. Rosario con el balón. Aquí la tiene Rivera. Rivera en el ataque para Buster. Y falta personal. De Rick Apodaca restando 11 segundos. Coloca a Buster Figueroa en la línea de tiradas libres. Precioso el movimiento del balón de los capitanes. Que no empece que van en un ataque donde llevan mayoría. Identificaron muy bien los ángulos necesarios para cambiar la bola. De la derecha a la izquierda. Y darle la oportunidad al Buster Figueroa que penetrara y que recibiera la falta personal. Echó el primero. Buster Figueroa. Punto número 62 para recibo. Y vemos a Carlos Rivera llamando a los compañeros. Parece que van a aprovechar esta situación para establecer su preseo los capitanes. Echó los dos. Buster Figueroa restando 11 segundos de acción. Viene Kino en Jordan. Viene Ayuso por Santurce. Falsa que el quinteto cangrejero domina el pizarrón. 69-63. La tiene rica Podaca. A Podaca. A Liberdiel. Atacó a Liberdiel por el cristal. A Liberdiel. Y se acabó el tercer parcial. A recibo 63. Santurce 71. Por 8. 71-63. Y a los capitanes le ha hecho falta un jugador que sea consistente como segunda voz para el juego que ha tenido Bobby Joe en la noche de hoy. Pero no ha estado presente por el momento. Hemos visto al refuerzo White. Pero luego lo vemos desaparecer. Quizás producto de la misma ofensiva que no lo están buscando. Buster por momentos se ve. Por momentos desaparece. Y con Bobby Joe solo no va a ser suficiente para poder vencer a los cangrejeros. Aquí está Buster forzando el disparo. No tiene éxito. Se la lleva a Liberdiel. A Liberdiel. Saca para Podaca que va de 3. Pues fallando. Luchan y aquí están pintándole falta personal a Narváez. Y los capitanes han logrado desarrollar su juego de ataque producto de su defensa. Pero lo cierto es que especialmente en esta segunda mitad han aumentado las posesiones que el equipo de Arecibo ha tenido que ejecutar en la media cancha como esta que vamos a ver ahora. Saliendo. Pero Rosario regresa a Hugo White. La tiene David Cortés que va de 3 y falla. Falta personal de Buster Figueroa. La comete en Alex Falcón. Y ahí Santu se separó en una zona 2-3. David se vio abierto. David es un buen tirador pero no pudo completar el triunfo. Hay tiempo. Estaremos en la continuación de esta serie entre los cangrejeros de Santu y los capitanes de Arecibo en la cancha Petaca y Guina de Arecibo. Y el sábado en la continuación de la serie que también dio comienzo esta noche entre los gigantes de Carolina y los conquistas de Guaynabo. Estaba dominando Carolina 46-45 en el comienzo del tercer parcial. Aquí la tienen los cangrejeros. Guayito para Aliberdiel. Prestando 9-13 en el cuarto parcial. Está acabando el juego de esta noche. Por poco la pierde a Podaca aquí con Rodney White. Pase errático. Se la lleva Carlos Rivera. Pase adelantado. Viene en el ataque. El quinteto arecibeño. Aquí está Kino en Jordan. Y fallando. Se la lleva Santurce con Aliberdiel. Aliberdiel trata de llegar. Y se la quitó David Cortés. Se la lleva Carlos Rivera. Y falta personal de Guayito. El equipo de Arecibo poniendo buena presión. Que le da la oportunidad de generar la carrera. Pero tienen que completar la jugada. Tienen que completar esa jugada. En esta ocasión Guayito se dio cuenta que tenían ventaja numérica y cometió la falta personal temprano en la mitad. La tiene Rodney White. Por el cristal. Para Rodney White. Rodney White lleva nueve puntos. Ha capturado ocho rebotes. Y ha sido una de las figuras importantes cuando el equipo de Arecibo lo busca cerca del canasto. El pase para Ale Falcón. Ale Falcón frente a Boste. Figueroa saca atrás. Verdiel con el disparo fallando. Se quedó sin aro. El balón fuera de las líneas. 71-65. 5-6 arriba Santurce. Estando 8-11. Está en acción aquí el cuarto parcial. La tiene Jordan. Para David Cortés que va de tres. Y falla. El rebote se queda con ella. Boste. De la guirinita para Boste. Figueroa. Y Boste tira ese pequeño gancho de una manera tan sutil que la bola como que coquetea pero como que el aro la chupa. Siempre la bola está cerca para poderla entrar. La deja muerta ahí. Sin mucho efecto. La tiene Ale Falcón. Ventaja de cuatro puntos para los cangrejeros. Se acercan los capitanes. Verdiel para Falcón. Para Verdiel. Aquí para Ale Falcón. Por el cristal fallando. La lucha. Juega en boli boli. Controla Jordan. Se la lleva a Carlos Rivera. Carlos Rivera trata de llegar y falló. Atrás la lucha. Y están decretando que hay falta personal de David Cortés. David Cortés se lanza a buscar la bola suelta. Pero no la puede agarrar. Y en ese momento se lleva a Oliver Diel. Ahí vemos ahora una discusión. Entre el Góster Figueroa y Guayito. Están dos siete minutos con dieciséis segundos de juego. 71-67. Cuatro arriba Santurce. La tiene Guayito. Santurce en blanco. Arecibo en negro. Para Rica Podaca. A Podaca. Trabajando aquí frente a Juay. Fallando. Controla el balón el equipo arecibeño. Se la lleva Buster Figueroa. Buster Figueroa tratando de ir de canasta a canasto. Recibe. La falta personal de Narváez. Sí, la verdad. Que Buster ha recibido. De todos los ángulos. Ha recibido golpes. Le han pegado bien fuerte. Pero continúa en su ataque. Es parte del sistema de juego. Hay tiempo. Buster Figueroa en la línea de tiradas libres. Cuando pierden los capitanes por cuatro. Los restando seis cincuenta y cinco de juego. Hecho el primero Buster Figueroa. Quince puntos. Está tirando para un sesenta y nueve por ciento del área del tiro libre. Va para el segundo disparo. Buster Figueroa. Hecho los dos. Lleva dieciséis ahora. Setenta y uno sesenta y nueve. Se acercan los capitanes. Se colocan a dos puntos. La tiene Guayito. Guayito con el pase para Ayuso. Que va de tres. Bulu, bulu, bulu. Y para adentro. Echale. Cuarto canazo de tres en la noche para el área Ayuso. Bueno, el área Ayuso llevaba dieciocho puntos antes de ese intento. Veintiuno lleva en el juego. Y lleva. Está tirando para un cincuenta por ciento del área de tres. Tapón. Que le da el tractor a Rodney Juárez. Cinco arriba Santurce. La tiene Guayito. El pase para Falcón. Ale Falcón. En dificultades. Aquí el giro se quedó cortito. Se la lleva a Carlos Rivera por los capitanes de Arecido. Carlos tratando de llegar. Se cae. Se queda con ella Santurce. Atacan tres contra dos. La tiene Guayito. Que va de tres. Y falla. Rebote para Buster. Y falta personal del área Ayuso. Y Rolando Routiniel está bien molesto porque la situación era de tres contra uno. Ahí venía un segundo jugador en la defensa. Y Guayito interpretó que lo que convenía era el lance de tres no tuvo éxito. Al saque los capitanes estamos en una producción de Alberto Pérez. Subirá para Tu TV con la dirección de Héctor Huertas. La tiene los capitanes Bobby Joe regresa a juego atacando y hay falta en la jugada cuando lo pillan ahí cuando atacaba entre dos. Bobby Joe llevaba largo rato sentado así que ha cogido un buen descanso. Lleva 18 puntos y ha lanzado perfecto de tres tres desde la línea del tiro libre. El juego 74-69. Al banco. El tractor trailer viene a sustituirlo Narváez. Cuando restan 5-39. Cuarta falta personal para el tractor. Bobby Joe Hatton. Hecho el primero, 19 en el juego para Bobby Joe Hatton. 21 tiene Ayuso, 16 Buster Figueroa. 74-70 el pizarro. Y va a seguir 20 en la noche para Bobby Joe. La ventaja es de tres puntos para Santurce y tienen el balón. Ya tiene Guayito. Guayito entregando atrás aquí a Ayuso que va de tres. Échale. Y va a seguir. Hay tiempo. Cuarto parcial. Santurce 6 arriba. Ofensiva de los capitanes de Arecibo. La tiene Bobby Joe Hatton. Bobby Joe lleva 20 en la noche. Aquí trata de llegar. El pase errático. La lucha. Sigue la lucha. Y se queda con ella el equipo de Arecibo. La tiene Rodney White. Y ofensiva. Se la comió Rodney White. Estaba solito pidiéndole el balón. Bobby Joe. Bobby Joe estaba solito. No había nadie. Estaba al lado del canasto. Y White lo que vio fue un jugador pequeño al frente de él. Decidió trabajar contra él. Está moviendo la lucha en la bola suelta. Tiene Riva. Al lado derecho. Ven ahí a Bobby Joe Hatton. Estaba solito adelantado. Ataca Santuru. Se la tiene Guayito. Guayito para Podaca. A Podaca. Sigue con el balón. Aquí el pase. Por poco la pierde con Kiron Jordan. La saca fuera de las líneas. Rodney White. Otra producción de Alberto Pérez. Subirá. Para Tu TV. El choque de esta noche. En el Super 6. Entre Cangrejeros y Capitanes. Y aquí hay una falta antideportiva. Agarrando por el juego. Y es la quinta para Rodney White. Es la quinta para Rodney White. ¡Wow! Así que se va de juego Rodney White. Con una antideportiva. Y Santurce con la oportunidad de dos disparos. Y la bola al medio. Fíjense. La bola está afuera. Él está tratando de evitar que el área de Ayuso salga de la cortina de Narváez. Una jugada totalmente innecesaria. La bola ni tan siquiera se ha puesto en juego. Él sabe que tiene cuatro faltas personales. Sabe también la importancia. De que él esté en cancha en esta recta final. Para que su equipo de Arecibo tenga opciones a la victoria. Y pierde la concentración. Le lanza un lazo vaquero. Con la bola muerta al área de Ayuso. Y ahora no solamente tiene que abandonar el partido. Sino que le da la bola en el tiro libre. Y luego nuevamente. En un saque lateral a los cangrejeros. Llega ese agarre por el cuello. En un momento inoportuno. Con el área de Ayuso en la línea de tiradas libres. Y va a seguir. 25 en la noche para el área de Ayuso. Y va a seguir. 26 en el juego para el área de Ayuso. Y con el balón al lado Santurce. Restando 4.48. Le da ventaja de 8. Y opción a continuar mejorando. En esta posición. Apodaca contra Bobby Joe. El giro. Y falló por el cristal. Jugando debajo del aro. Aquí la tiene el Quinteto Arecibeño. Se la lleva Bobby Joe. El cambio de velocidad. Y falló. El rebote. El rebote de Narváez. Falló la guirita. Y Bobby Joe Hatton. La tiene Apodaca. Apodaca atrás para Guayito. Guayito. Él tiene la marcha. El pase para Narváez. Narváez con el ganchito. El canasto para Narváez. ¡Hay tiempo! ¡Hay tiempo! ¡Hay tiempo! ¡Hay tiempo! ¡Hay tiempo! 71 para los capitanes. 81 para los cangrejeros. Ha caído el Quinteto Arecibeño por 10 puntos atrás. Mañana el segundo juego de esta serie será en Arecibo. Y ahí estaremos a través de TuTV. Bueno. Llega la hora de la verdad. Arecibo cae abajo por 10. Ahora tiene que intensificar su defensa. Extenderla a la cancha entera. Tratar de comenzar a producir canastos rápidos. Y canastos que generen faltas personales para que se detenga el reloj. Y a la otra vez detener el ataque del equipo cangrejeros de Santos. Aquí están restando 4 minutos de juego. La tiene Bobby Joe Hatton. Sigue con el Giorgio. Faltando un minuto y medio. Carolina 85. Guaynabo 82. La tiene Buster. Buster a tratar. El pase para Bobby Joe Hatton. Ataca por el medio Bobby Joe. Bobby llegó y va a seguir 22 para Bobby Joe Hatton. Y ahí viene Arecibo apreciar. No hay más alternativa. Están perdiendo por 8 y tienen que aprovechar el tiempo. La presión defensiva. Narváez con el balón. Narváez con la marca de Buster. El pase para el área Ayuso va de 3 y falla. Rebote para Buster Figueroa. El juego de la carrera de Buster. Buster aquí para Eric y va de 3. Gulú gulú y para afuera. Rebote para Keenon Jordan. Keenon Jordan tratando de hacer jugada de uno contra uno. Aquí se la pican atrás a Bobby Joe Hatton. Bobby Joe Hatton vuelve a atacar el aro. El pase y va de 3 y falla Buster. Rebote de Keenon Jordan y falla también. Y aquí finalmente hay falta personal en la jugada. Y el equipo arecibeño tomando los tiros pero no le entra el balón. Y esa bola de 3 puntos no ha entrado. De hecho, al momento están lanzando para apenas un 18% del área de 3 puntos. Tienen un canasto de rosa. Uno de Jordan y uno de Hatton en toda la noche. Apenas 3 canastos de 3. Para dos importantes disparos. Hecho el primero Keenon Jordan. La ventaja de Santurce es de 7. Restando 2.55. Hecho los dos. Regresa huevo el Tractor Traylor. Viene con cuatro faltas personales. Sale Manuel Narváez que hizo una excelente labor sustituyendo al centro de los cangrejeros. Ya tiene a Podaca. A Podaca con el balón. A Podaca atrás para Guayito. Tiene el pase para Traylor. Traylor en la zona de la pintura. Fallando. Lucha en el rebote. Sigue la lucha por el balón. Y fuera de las líneas. La pierde Rivas. Restando 2 minutos 30 segundos. 81.75. 6 arriba Santurce. No, no, no. Todavía hay tiempo. Hay buen tiempo para que se cierre este partido. Vemos a David Rosario tratando de pedir una jugada. En donde se dan cortinas para sacar un tirador de tres puntos. A la vez que se aísla al Buster Figueroa cerca del canasto. Vamos a ver cuál va a ser la primera opción. Aquí la tiene Bobby Joe. Bobby Joe. Sigue con el Yoyo para Buster. Para Bobby Joe. Este ataca por el medio. Aquí lo bloquea. Se la quitó el Tractor Traylor. Se la lleva a Guayito. Guayito con el balón. Sigue Guayito con el Yoyo. Y no buscó el canasto de tres. Arecibo una vez más. Aquí Ayuso con el pase para Rivas. Rivas a trabajar frente a Buster. La primera ofensiva de Luis Rivas. Arecibo con esa llamada. Lo que está tratando es de ver si puede irla a la Buster cerca del canasto. Esa es la prioridad. Pero Santurce está anticipándola muy bien. Y están cerrando obligando a que Buster tenga que devolver el balón al perímetro. Seis arriba Santurce. Se le está acabando el tiempo a los capitanes. La tiene Rivera que va de tres y falla. Rebote de Guayito. Seis arriba Santurce cuando resta uno treinta y tres de juego. La tiene Rivas para Podaca. A Podaca para Guayito. Guayito buscando qué hacer. Para Ayuso resta uno veinte. Ayuso en movimiento. Ofensiva de Larry Ayuso. Y Larry trataba. El propósito era penetrar y sacar la bola con Rika Podaca. Pero como que se le complicó en algo. En el momento de recoger el balón. Y ahí estaba la defensa de los capitanes anticipando muy bien la jugada. Y aquí hay falta personal de Rivas. Coloca Buster Figueroa. En la línea de tiradas libres con el juego. 81 Santurce. 75 Aresivo. Bandera roja para arriba. Se va con cinco faltas personales. Y el juego entre Carolina y Guaynabo. En tiempo extra. Empatados a 85. Tercer juego en el Super 6. Que Guaynabo va a tiempo extra. Fue a tiempo extra contra Aresivo y perdió. A tiempo extra contra Santurce y perdió. De la grimita hecho el primero. Buster Figueroa. Caliente, caliente el Super 6. Va para el segundo disparo. Está perdiendo Aresivo por cinco. Falló Buster Figueroa. Rebote ofensivo aquí de Rivera. De tres. Y falla Bobby Joe Hatton. Rebote de Rivera. Bobby Joe con el balón. El pase para Rivera. Rivera trata de llegar aquí. Corta Santurce. Otro corte de los cangrejeros en el momento de la verdad. La tiene Guaynabo Santiago. Guaynabo con la presión de Hatton. Cinco arriba Santurce. Restando 43 segundos. Ya tiene Ale Falcón. Ale Falcón. El movimiento fallando. Rebote para Carlos Rivera. Carlos Rivera en el ataque. El pase para Eric que va de tres. Bulu, bulu y para afuera. Y falta personal por detrás de Keenan Jordan. Y el canasto de tres. No le quieren llegar al intento de Aresivo. La verdad que es increíble. Yo creo que Aresivo no puede tener nuevamente una noche como esta en la línea de tres puntos. Porque la verdad que han tenido intentos con ritmo. Han tenido intentos con buenos tiradores. Intentos de buenos ángulos. Y la bola aparece. Va directa. Coquetea con el aro. Y la bola nuevamente vuelve a salirse. Fallando malamente toda la noche. Apenas han logrado un canasto de tres en el primer parcial y dos en el segundo. Falla el tractor restando veintiocho segundos. Santurce ochenta y uno setenta y seis sobre Aresivo. Empatados en el tiempo regular en cuarenta minutos. Carolina Iguaynao echó el segundo. Ochenta y dos setenta y seis. La tiene Bobby Joe. Y Guirita con veinticuatro. Y va a seguir. ¡Ay, tiempo! Aprovechar las oportunidades en la línea de tiradas libres toda la noche. Ni ha podido sacarle provecho a posiblemente quizás el mejor juego que ha tenido Bobby Joe Hatton. O uno de los mejores que ha tenido en esta temporada. Veintiún segundos por jugarse. La tiene Ayuso. Ahí dobla en contra él. La tiene Guayito. Ahí la falta personal de Eric Rodríguez. Y coloca a Guayito en la línea de tiradas libres. El juego entre Carolina y Guaynao. Iguales a ochenta y cinco en los primeros cuarenta minutos. Y están en tiempo extra. Resulta ser el tercero para Guaynao en este Super Seis. De un total de cuatro juegos. De la guerrimita. De hecho, el primero. El otro juego a tiempo extra fue Santurce y Caguas. Y lo ganó Santurce en Caguas. Echó los dos. Está ganando por seis Santurce. Aquí la tiene Bobby Joe. Bobby Joe tratando de escaparse. Kiron va de tres y le movieron el aro. El balón en manos de Ayuso y se está acabando el juego. Ha ganado el equipo de Santurce. Ochenta y cuatro. Por setenta y ocho. Ocho, cuatro, siete, ocho por seis. La victoria para los cangrejeros de Santurce. Donde una vez más vuelven a reposar en la figura de Larry Ayuso. Ayuso en el momento de la verdad. En el cuarto parcial zumbó dos canastos de tres. Y colocó en caja de seguridad el juego. Con un total de veintiséis puntos en la noche. Precisamente Larry Ayuso charlando con Raúl Sintrón. Gracias Ernesto. Bueno Larry, importantísima esta victoria. En esta etapa final y máxima. Frente a un equipo tan aguerrido como los capitanes. Pues sabíamos que esta serie iba a ser bien físico. Tenemos que dar recibo juegas duros todo el tiempo. No se quitan. De verdad, jugaron un gran juego. Gracias a Dios que pudimos sacar esta victoria. Caldeamos bien ahí a los últimos. Y pudimos sacar la victoria. Mucha presión sobre tu persona. Conociendo de que tu juego es importante en esa primera mitad. Lograste soltarte ya en el tercer y cuarto periodo. ¿Qué haces usted para lograr esto? Yo seguí atacando, seguí atacando. Yo sé que mi ofensiva va a llegar. Eric estaba jugando una buena defensa. Pero yo no me voy a quitar. Yo tengo siempre pensando ofensivo. Y sabía que la ofensiva iba a llegar. Porque él no me puede llegar 40 minutos así. Y seguí para adelante. Y todo se resolvió bien. Finalmente, ¿significativa esta victoria para ustedes? Muy. Esto nos significa mucho. Nos pone cerca con Carolina. Que ahora mismo es a quien le estamos siguiendo. Y mantenerlo de abajo abajo. Porque ahora la carrera está bien pegada. Todo el mundo está pegado con los puntos. Y tenemos que seguir defendiendo la casa. Y tratar de ganar uno en la carretera. Bueno, pues suerte y deseamos en los próximos desafíos.